¡Vamos! 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 Fue mucho mejor que todo el mundo. Y pasando a nosotros, que fue una alegría increíble. ¡Selmo es el mejor jugador del mundo! ¡Me! ¿Qué dice eso? Hasta en junio. Lo vimos en ese partido, lo seguimos aparte de... Un partido que todos esperábamos por las soluciones que hay. Me dejé a mi hijo para ir a Lisboa con 12 años. Pensé que estaba abandonado. No sé si me ha fallido, pero... Fue espectacular, puede meterme en la escuela. No conocí realmente a mi padre. En el primer partido, por ahí te pasan. ¡Epa! Lo más importante son amigos y familia. ¡Epa! 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 Pero necesito estar aquí. Mi equipo necesita. En esa final, jugábamos contra... ...que significa perder. ¡Epa! 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 A veces me amamos. A veces me amamos. A veces me amamos. ¡Epa! ¡Esta es la mejor! que es lo mejor en ese momento, no decimos.